Ingeniero, el 13 de octubre ocurrió el accidente donde todos los equipos y casi la mayor parte de las instalaciones donde funcionaba la emisora comunitaria Montelíbano FM Estéreo, o la 105, fue consumida por el fuego. Se pasan varios comunicados, el primer comunicado dice que iban a estudiar la continuidad de la emisora, ¿qué pasó con este estudio que hicieron? Bueno, realmente, digamos, después de la situación que tú describes que ocurrió, efectivamente se está evaluando, digamos, la situación con el mismo Ministerio de las Tecnologías, porque esto es una licencia que viene del Ministerio, y a ellos se les comunicó, efectivamente, lo que había ocurrido, ¿sí? Y que pedíamos, en ese caso, digamos, suspender la emisión de la emisora por el evento ocurrido. Eso fue lo que se hizo. De todos modos, digamos, nosotros veníamos evaluando la alternativa de cómo poder hacer, digamos, viable económicamente la emisora, porque, digamos, los costos de operación de la emisora en este momento son altos, y sus ingresos no daban para hallar el punto de equilibrio. Esas son las dos realidades, que sucedió el evento, que se comunicó al Ministerio el evento que sucedió, y la suspensión de la emisión por el incendio, y se venía trabajando en el tema de evaluar cómo podíamos hacer viable económicamente la emisora. Bueno, tenemos conocimiento que esta emisora era 100% comunitaria, ¿sí seguía siendo comunitaria o había cambiado esa figura? No, la emisora, su licencia, desde el primer día que se dio hasta este momento, sigue siendo una emisora comunitaria. Bueno, la pregunta que surge es si es una emisora comunitaria y la administración estaba a cargo de la fundación, ¿por qué no se notifica a la comunidad o a otros entes para mirar qué se podía hacer, sino que se procede, supuestamente, a entregar la licencia de funcionamiento al Ministerio? ¿Fue verdad que ya esta licencia se devolvió? No, no, es cierto. La licencia no se ha devuelto. Lo que se hizo, como te comenté inicialmente, fue notificarle al Ministerio que hubo necesidad de suspender la emisión de la emisora comunitaria. Bueno, en cuanto al personal que estaba trabajando ahí, en cuanto a la evaluación económica de costos de la emisora, ese análisis que hicieron, ¿qué resultado les ha arrojado las posibilidades de continuar, teniendo en cuenta, pues, que también no solamente se beneficiaba el casco urbano y rural con la información que se daba, sino que también habían familias que dependían económicamente de la emisora a través de sus empleos. Sí, efectivamente, el cierre actual de la emisora genera unos impactos, por ejemplo, con la empresa con la que hoy hacíamos la producción y locución de la emisora, de los espacios de la emisora, y seguramente generaba otros impactos a nivel de la misma función que cumplía la emisora en su objeto principal. Estamos evaluando qué va a pasar con ese tema, pero efectivamente hoy se genera un impacto, hay que reconocerlo así. Hay que recordar que la emisora también tenía un elemento muy importante, que era generar un espacio para mitigar un poco el tema del manejo de la fatiga en la empresa. La emisora generaba un programa que se llamaba Amanecer 105, en el cual buscaba básicamente generar, digamos, a nivel de los trabajadores que trabajan en turno de amanecida, un beneficio de estar, digamos, entretenidos y con algún tema que los pudiera mantener y ayudar a mantener en el mejor estado posible durante la operación. Entonces, todo esto efectivamente se está evaluando porque ese era un elemento importante que tenía la emisora, además obviamente de toda su vocación y elementos comunitarios. Bueno, ¿cuál es el mensaje que usted como director de la fundación le podría transmitir a la comunidad, tanto urbana como rural, que están esperando que nuevamente se retome esta estación radial que tanto beneficio le venía brindando a la comunidad? Sí, yo lo que quiero manifestar es que es una situación compleja en términos de que creemos y sabemos que la emisora tiene un impacto muy positivo desde el punto de vista de la comunidad, más otros servicios que prestaba, como el que acabo de comentar, que desafortunadamente en términos económicos la operación de la emisora no estaba en un punto de equilibrio que nos pudiera mantener y dada la compleja situación de costos que tiene Cerro Matoso y obviamente sus fundaciones, y más unido al desafortunado evento que nos ocurrió, nos lleva a analizar cuál sería la mejor alternativa con la que vamos a tomar para el tema de la emisora. No me puedo adelantar porque estamos en evaluación de qué va a pasar con la emisora, pero sí lo que les puedo garantizar es que vamos a tratar de que se tome la decisión que genere el menor impacto negativo sobre la comunidad, que es finalmente el objetivo principal que tenía la emisora. ¡Gracias!